La Presidenta es acompañada hoy por el señor Intendente de 6, Alejandro Granados, por la Diputada Nacional Dulce Granado, por el señor Vicepresidente de la Nación, Licenciado Amado Boudou, por el señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, por el señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Julián Domínguez. También acompañan a la Presidenta, Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo Nacional, autoridades nacionales, provinciales, municipales, legisladores, representantes de organizaciones sociales, gremiales, sindicales, representantes de la cultura. Muchísima alegría hoy aquí en este Ezeiza y con este fervor. Gracias. Gracias. Decidimos que vamos a tomar contacto a través de una videoconferencia con este enorme marco aquí en Ezeiza, Provincia de Buenos Aires. Vamos a trasladarnos imaginariamente hacia Tucumán para inaugurar la planta productiva Área Continental Argentina. Se encuentran allí presentes el señor Vicegobernador de la Provincia, en ejercicio del Poder Ejecutivo Provincial, Regino Amado, la señora Ministra de Industria, Licenciada Débora Giorgi, el señor Intendente de San Miguel de Tucumán, Domingo Amaya, Presidenta, y muchísima gente que se quise acercar para compartir este momento con usted. Hola Tucumán, Débora, Vicegobernador, Intendente. Sé que estamos inaugurando la ampliación de una planta muy importante, Débora, contanos Coca-Cola, tengo que decir la marca, Coca-Cola. Una de las embotelladoras más grandes de Latinoamérica, hay dos grandes embotelladoras de Coca-Cola, esta es una y está en Tucumán. Contanos qué estamos inaugurando hoy en Tucumán, Débora, y cuántos puestos de trabajo. Bueno, estamos inaugurando una ampliación de la planta de embotellado de Coca-Cola acá en Tucumán, que duplica la capacidad instalada y realmente las líneas que se han colocado tienen una velocidad y una eficiencia para embotellar, que yo creí que estaba mal, 60.000 botellas por hora. Cuando me bajé del avión dije, ay, mandé mal el informe a la Presidenta. Y no, la verdad, 60.000 botellas por hora en la de embotellado de vidrio. Y lo importante es que las máquinas de lavado, de botellas y de paletizado se hicieron en talleres San Martín, Mercedes, Provincia de Buenos Aires. O sea, como dice usted, toda la cadena de valor. Pero... Estoy contenta. Bueno, pero... Seguí, te escuchamos. No, pero bueno, si a usted le parece le paso con el director para toda América Latina de Arca Continental, que es la empresa mexicana que realiza esta inversión y que tiene ya 2.000 empleados en la Argentina, el señor Alejandro González. Y después está Pablo Astorga, que es uno de los trabajadores, que quiere hablar con usted. Adelante. Gracias. Escuchamos. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señora Presidenta. Un gusto y el placer y nos honra mucho el que nos dé este tiempo. Nosotros platicábamos con la señora Ministra que nos sentimos muy contentos de estar por acá, de hacer estas inversiones y que apoyamos a la Argentina en estas inversiones, que vamos a seguir invirtiendo porque tenemos mucha confianza en el desarrollo de la industria y apoyamos fuertemente el potencial que tenemos, como bien lo dijo la Ministra, con la industria local, que es esta planta de San Martín. Y aquí estamos invirtiendo en capacidades para tener no una planta, sino una mega planta y que estamos seguros que nos va a ir mucho mejor de lo que hasta hoy nos ha ido. Que, gracias a Dios, nos han tratado muy bien, nos sentimos como en casa, estamos muy contentos y por el apoyo tanto de la provincia, del municipio y no se diga de la parte del gobierno federal, estamos muy contentos de estar por acá inaugurando estas operaciones o extendiendo esta operación que tenemos mucha fe en seguir creciendo en estos territorios del norte argentino. Muchas gracias por su tiempo y felicidades por todo. Mexicanísimo además, muchas gracias. Muchas gracias por la confianza en el país. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. ¡Habla padre, me dicen acá! Y ahora vamos a hablar con el trabajador. ¿Cómo te llamás? Pablo. Hola señora Presidenta, ¿cómo le va? Un gusto para mí. Mi nombre es Pablo Astorga, ¿cómo le va usted? Bien querido. Bueno, yo le voy a contar un poco sobre la planta. Sí, soy de Café Viejo, tengo corazón ferroviario. Voy a contar un poco sobre la planta. Va a tener un poco de delay, así que no estoy bien con esto. Dale, dale, vos metí. Bueno, es la mejor planta que tenemos, es la única en Sudamérica que tiene la capacidad operativa de 60.000 botellas por hora. Tecnología alemana y japonesa. Hace 15 años que trabajo acá en la planta, así que junto con mis compañeros somos testigos del crecimiento que tiene a día esta planta, esta empresa, Coca-Cola, acá en mano del grupo Arca Continental. Bueno, no sé si quiere que le diga algo más técnicamente, alguna pregunta de usted. No, es suficiente, tu alegría, la de tus compañeros por la ampliación de los puestos de trabajo, el orgullo de pertenecer, el orgullo de pertenecer, como vos decís, a una de las plantas, mega plantas más importantes del mundo de botelladoras. Y un saludo a vos y a todos tus compañeros y compañeras trabajadores que son el desvelo de este gobierno. Seguir aumentando la capacidad de inversión en la Argentina y de producción para generar más fuentes de trabajo. Gracias Tucumán, gracias Continental, gracias Pablo, gracias Débora, vicegobernador, intendente. Gracias a todos Tucumán, muchas gracias. Y ahora nos vamos a Tecnópolis, ahí estamos con Alicia, micrófono en mano. Contame Alicia, qué es ese congreso que están haciendo de pymes y además veo gente muy conocida, ¿está Marcos Citrin al lado tuyo o es idea mía? Marcos, sí es Marcos, exactamente. Sí, porque hay 300, 400, mirá la cantidad de gente que hay en Tecnópolis, son todas cooperativas. Contanos Alicia, de qué se trata el encuentro. Bueno, voy a tratar de ser muy breve y lo voy a hacerles de un símbolo concreto, Presidenta. Acá el ambiente es de un afecto y de un vínculo espectacular. Yo quiero hacer la reflexión del país que hoy tenemos. En el año 1956 se enseñaba cooperativas en las escuelas, ese vínculo, esa integración, recién con la nueva ley de educación, se vuelve a impulsar el crecimiento del cooperativismo. Esto es muy importante porque ha marcado el camino en que hoy estamos desde la Presidencia trabajando muy muy fuerte por la integración y el cooperativismo y el mutualismo. Yo creo que hablar yo no es el caso, creemos en la democratización de la palabra, por lo cual, por eso hacemos frente al monopolio cuando nos quiere limitar el uso de la misma. Así que a ver Marcos, no sé, te doy la palabra a vos. Hola, ¿cómo estás? Hola, Presidenta. ¿Cómo estás? Un gusto saludarla, decirle que ya falta poco para el 7 de diciembre, que como periodista queremos que llegue y se cumpla la ley y podamos tener multiplicidad de voces y como cooperativista y como presidente de la cooperativa Televiso, tener la posibilidad de competir de igual a igual con las grandes empresas que operan en el país. La verdad que estamos, desde acá los observamos, somos contentos, es un encuentro, quiero comentarles a todos, es un acto de cierre del año internacional de las cooperativas y hoy el día jueves tenemos la presencia de 3.500 delegados de cooperativas y mutuales de todo el país y del MERCOSUR que están agrupados ahí en Tecnópolis, precisamente cooperativas de toda naturaleza, las hay de radiodifusión, las hay del empleo, sé que hay también algunos fundadores de las cooperativas federales de trabajo, aquellas que lanzamos cuando el mundo se caía y necesitábamos construir puestos de trabajo que no hacía el sector privado y como siempre el sector público, el Estado, salió a formar las cooperativas de trabajo. Sé que hay algún cooperativista por ahí, Cristian Minio... Buenas tardes. Hola, ¿sos vos Cristian, el de camisa blanca? La pegué de cazuela. Te escuchamos, Cristian Contanos. Hola Cristian, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bueno, en realidad, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la oportunidad, estamos todos muy contentos acá por este encuentro. Y bueno, muy cortito, te quería comentar que en el año 2003, seguramente vos tenés muchísima memoria, Néstor impulsó Cooperativa Trabajo, yo soy uno de los fundadores de las cooperativas del año 2003, que eran cooperativas de 16 personas y éramos todos casi algo, casi un trabajador de zapato, casi un trabajador que arreglaba electrodomésticos, ex panaderos, tres personas que nunca habían trabajado en ningún lado. Y la verdad que nosotros pensábamos que íbamos a llegar a poder construir una vivienda. Y el único que tuvo fe y que puso todo para que nosotros podamos terminar esas viviendas y arrancar este camino fue Néstor, y me gustaría que todo el mundo que está acá le doy un aplauso. Así que muchísimas gracias. Después de las cooperativas, entre los negritos que nos juntábamos, que nos decían mucha gente, nos tildaba de los negritos, armamos una federación de cooperativas, y después la confederación, hoy soy presidente de una confederación con 34 años, y creo que en otra época del país, un tipo de 34 años no podría ser presidente de una confederación nacional de cooperativas de trabajo. La verdad, Cristian, que cuando uno mira un poquito para atrás, ¿no? Vos hablabas del año 2003, cuando intensificamos después las cooperativas aún más en el año 2008. Yo recién venía sobrevolando Ezeiza, y yo sobrevolé Ezeiza en el año 2003, y ahora sobrevuelo Ezeiza nueve años después, y es no otra Ezeiza, es otro país, es otro país en serio. La verdad que los cooperativistas, como vos decís, que eran casi trabajadores, las cooperativas de radiodifusión, más de 450, que ya están dando servicios de cable, de radiotelefonía, muchísimas en todo el país. En fin, yo creo que el cooperativismo, la cooperación, es sinónimo de un país solidario, de un país diferente, de un país que le importa lo que le pasa al otro, que está bien que nos importe lo que nos pasa a cada uno, porque la caridad bien entendida empieza por casa, pero que es importante también saber de preocuparnos por lo que le pasa al lado, porque cuando los de al lado viven mal, nosotros también terminamos viviendo mal, porque no hay ninguna sociedad en la cual puedan salvarse unos poquitos a costa de que el resto se hunda. Esto fue lo que propusimos en el 2003, y esto es lo que le seguimos proponiendo a toda la Argentina, desde las cooperativas, desde la apertura de fábricas, de lo que hoy estamos haciendo aquí en Ezeiza, que vamos a hacer, no sé, un festival, un desastre de inauguraciones y de cosas, un maremoto de cosas, realmente, porque la verdad que es algo que hacemos entre todos los argentinos con mucha cooperación y con mucho trabajo. Este es el camino y quiero saludar a todos los miles y miles de cooperativistas argentinos y de la América del Sur que están congregados ahí en Tecnópolis, y darles mi saludo. Sé que mañana se clausuran las jornadas, así que un saludo muy grande y felicitaciones por el esfuerzo y el compromiso colectivo, el compromiso comunitario, en definitiva, el compromiso cristiano. No se puede ser un buen cristiano si uno no se preocupa por los demás. ¿Quién va a hablar ahí ahora que vi que alguien que agarró el micrófono? Presidenta, realmente aquí están todas las cooperativas, cooperativas agrícolas, cooperativas eléctricas de servicios públicos, todas han nacido luchando contra el monopolio, contra diversas formas de monopolio, contra un jibón, contra Dreyfus, contra el monopolio de la propiedad de la tierra. Así siguieron, luchando contra los monopolios eléctricos, se constituyeron con lucha una serie de cooperativas, y hoy realmente aquí lo que hay es el compromiso de todo el movimiento cooperativo mutual para asumir su responsabilidad en la lucha contra el monopolio de las comunicaciones, que es el desafío que hoy tiene el país. Muchas gracias. La verdad que es bueno poner claro sobre oscuro que todo monopolio, cualquiera sea la actividad, sea la de la comunicación, sea las actividades de servicios, sea la actividad de la producción, porque claro, cuando hay uno solo muy grandote termina poniéndole las condiciones al conjunto de la sociedad, y lo que se trata es de que las reglas de juego las podamos fijar entre todos, en beneficio de todos y no de unos pocos. De eso se trata simplemente para bajar a tierra este tema de los monopolios. Gracias, muchas gracias, y felicitaciones a todos ahí en Tecnópolis. Muchas gracias. Desde Tecnópolis, donde está representado todo el país, toda la Argentina, volvemos acá a Ezeiza para escuchar ahora las palabras del Intendente Municipal de Ezeiza, Alejandro Granados. Gracias. 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 Gracias.